Le vuelvo a preguntar a Susana Díaz, que le aclare a sus votantes, si va a volver a abrirle la puerta a la derecha de la política económica andaluza, a la derecha neoliberal de Ciudadanos. Sus votantes tienen derecho a saberlo, tienen derecho a saberlo. Que responda, que responda. Aplausos. Han venido a Andalucía ultramontana diciendo cosas que en Andalucía no se escuchan en la calle, diciendo que la inmigración es sinónimo de delincuencia. Y lo dicen unos señores que están de mierda hasta aquí, de corrupción y de haberle robado a los trabajadores y trabajadoras de este país. ¡Qué poca vergüenza que se laven la boca para hablar de los trabajadores y trabajadoras, sean del país que sean! Y dicen que los inmigrantes se llevan las ayudas sociales y han rescatado los bancos por 70.000 millones de euros que nos han agujereado la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y dicen que se tienen que acostumbrar nuestras costumbres occidentales. Sabrán ellos qué significa en Córdoba Occidente. Están apostando por centralizar de nuevo las competencias en educación. No quieren que los niños y niñas de Córdoba se sientan orgullosos de su historia. Quieren explicarle a los niños y niñas de Córdoba que de los visigodos pasamos a los reyes católicos. Que no hubo ocho siglos de esplandor cordobés, los que fuimos capital cultural de Europa. Quieren que se nos olvide a Berroes. Quieren que se nos olvide al Gaspiki. La ciencia andalusí. De ninguna manera. De ninguna manera. Gracias. Y, ciudadanos, que se equivoca con la Catedral de Córdoba porque son ignorantes dos veces. Dos veces. Uno, porque no conocen cómo son las puertas de la mezquita catedral. Y dos, porque ponen en el Google Catedral de Córdoba sin saber que lo que tenemos en Córdoba es una mezquita catedral. Habla Susana Díaz de la estabilidad, del riesgo de bloqueo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede hablar Susana Díaz de estabilidad si ha sido incapaz de terminar una sola legislatura? Si ha hecho dos legislaturas en cinco años, récord en la política histórica de Andalucía. ¿Cómo puede hablar de estabilidad una señora que no está pensando en la estabilidad de Andalucía? Candidato por Córdoba. Hacer la prueba en cada una de las ocho provincias. Juan Pablo Durán. Dieciocho años en la política. Profesional. De 2008 a 2004, secretario de Administración local del PSOE. De 2004 a 2008, secretario de Organización del PSOE de Córdoba. De 2008 a la actualidad, bueno, hasta hace poco, secretario general del PSOE de Córdoba. De 2011 a 2014, concejal del Ayuntamiento de Córdoba. De 2014 a 2015, senador por designación autonómica. Desde 2015, presidente del Parlamento de Andalucía. El mismo señor que le dio un contrato sin un concurso público a la empresa donde trabajaba su sobrino. El mismo señor que colocó a su hermana en una dirección general. ¿En qué estabilidad está pensando el susanismo? ¿En la de Andalucía o en la suya propia? ¿En la de los suyos? Que no nos cuenten cuentos. Que no nos cuenten cuentos. Y luego está el PP, hablando de economía, sacando una fórmula publicitaria, vaya campaña lleva el PP. Sacando una fórmula publicitaria que es el BMI, la bajada masiva de impuestos. ¿Habéis escuchado alguna vez al PP decir que hay que bajar masivamente el IVA? Que hay que bajar masivamente el precio del pan, el precio de los alquileres, el precio de la luz, el precio del agua. ¿Les habéis escuchado alguna vez hablar de esa bajada masiva que de verdad necesitamos? Y tratan de dar lecciones de economía. Y yo quiero que cada vez que un señor trajeado con chaqueta y con corbata del PP intente dar clases de economía, os acordéis del hombre chiquitito que hay dentro de esa chaqueta y de esa corbata. ¿Os acordéis de quién era el gurú económico del Partido Popular? De rato andando con una maletita entrando en la cárcel. Detrás de cada traje de corbata y cada chaqueta del PP hay un hombre pequeñito camino de la cárcel. Que nos prometan la autovía del olivar, que nos prometan la dignificación de la sanidad en la provincia de Córdoba. Recordarles que la gente humilde no heredamos grandes patrimonios, heredamos derechos. Heredamos derechos a la salud, a la educación, a los servicios sociales, a los cuidados. Esas son nuestras herencias y eso se garantiza con solidaridad fiscal, con que paguen más los que más tienen y paguen menos los que tienen menos. Decirles que no hay que hablar de BMI para reactivar la economía. Que la economía real se sustenta sobre el SMI, sobre un salario digno para consumir, para generar economía real de la que crea empleo, fija población, de la que no se deslocaliza. Para que vuelvan a abrir los negocios de nuestros centros históricos. Para que los pequeños y medianos empresarios tengan clientes, que es lo que les falta. Y tengan también crédito a través de una banca pública que vamos a poner en marcha desde el primer día en un gobierno de adelante de Andalucía. Piensa el PP y Ciudadanos, que va a conseguir votos en Andalucía sacando la bandera. Y yo les digo que la bandera hay que sacarla para proteger a nuestros sectores productivos. Que la bandera hay que sacarla para proteger al sector del taxi, de las empresas que vienen de fuera, no pagan impuestos y se quieren quedar con el transporte público urbano como son Uber y Cabify. Ahí hay que sacar la bandera para defender a las familias del taxi. Que hay que sacar la bandera para proteger nuestro sector de la hostelería y el turismo frente a aplicaciones como Booking, que se están quedando con el 15% de la facturación de cada reserva. Que hay que sacar la bandera para proteger a nuestro sector agrícola de los fondos buitres y fondos de inversión que compran tierra mansalva para un olivar intensivo que ni siquiera genera empleo y se cargan nuestros acuíferos. Ahí hay que sacar la bandera. Ahí es cuando hay que ser patriota. ¿Qué hay que sacar la bandera para proteger a la gente? ¿Qué hay que sacar la bandera para proteger nuestro derecho a la vivienda cuando los centros de las ciudades los están comprando los mismos fondos buitres para sacar dinero del alquiler turístico? Y sacarla para defender al pequeño comercio de las franquicias que compiten deslealmente con nuestros y nuestras autónomas. Ahí es cuando hay que ser patriota. Y ahí no lo son. Ahí nos regalan a pedazos la tierra y el pan. Nos regalan a pedazos la tierra y el pan. Nosotros queremos construir un gobierno escudo de la gente. Un gobierno donde las palabras signifiquen derechos que se puedan comer. No queremos leyes de igualdad que no garantizan la vida de las mujeres reales. Hemos votado en contra de una ley de igualdad que auspicia un tipo de igualdad y de feminismo que solo sirve para comer de él pero no para vivir por él. Como le pasa a muchas militantes socialistas. Tengo que decirlo. Que viven de él y no por él. Una ley de igualdad que garantice los derechos de las trabajadoras del sector turístico como las Kelly, que tienen el cuerpo molido a palo mientras sus negocios siguen recibiendo subvenciones de la Junta de Andalucía. Una ley de igualdad que proteja a las trabajadoras de los servicios privatizados de la Junta de Andalucía. A las trabajadoras de la ayuda a domicilio que hacen posible la ley de dependencia a costa de un salario precarizado y de unas condiciones de trabajo durísimas. Una ley de igualdad que garantice el trabajo y la dignidad de las mujeres, de las contratas de la educación, de las aulas matinales, los comedores escolares, las monitoras de educación especial, las intérpretes de lengua de signos, las monitoras de actividades extraescolares, la limpieza, que no se puede operar en un quirófano sucio, que no son servicios complementarios, que los denostáis porque son trabajos femeninos y que la ley de igualdad tiene que protegerlos. Eso es la verdadera igualdad, la que le da de comer a las mujeres reales, a las mujeres de verdad. Que una ley de igualdad debe garantizar la dignidad de las mujeres que llevan toda la vida contribuyendo a pesar de que sus pensiones se llamen no contributivas, de las que han tirado de sus familias, de las que han dado de comer y siguen dando de comer a sus nietos cuando sus hijos se quedan parados, que cobran 380 euros, que se gasta más la Junta en publicidad institucional que en pensiones no contributivas. Eso no es igualdad. Y anuncian una subida de 21 millones y medio. Cuando leemos la letra pequeña, y eso me lo dice la del rigor económico, resulta que de los 21 millones y medio solo hay medio, que son 40 céntimos de subida las pensiones no contributivas en Andalucía. 40 céntimos por pensionista. Y nosotros le decimos que no pueden mirar de cara al pueblo andaluz mientras están gastando 700.000 euros en ayudas al alquiler a altos cargos que cobran 4.000 euros y 500.000 euros miserables para la dignificación de esas pensiones. Que no insulten más a nuestras madres y a nuestras abuelas. Y una advertencia, siempre compromisos éticos claros. Siempre decirle a la gente, mirándole con la mirada limpia, que no queremos ser como ellos y como ellas. Que nosotros entendemos la política como una dedicación temporal que un ciudadano tiene con su comunidad, no como una profesión donde apoltronarse. Y establecemos en nuestro código ético la limitación de dos mandatos para darlo todo durante dos mandatos y volver al puesto de trabajo de uno y de una. Y decir también que no queremos sustituir una horda de enchufados del Partido Socialista por una horda de enchufados de Adelante Andalucía. Que los servicios y las instancias administrativas tienen que ser dirigidas por los sectores profesionales, por los usuarios y las usuarias que democráticamente elijan quienes dirigen sus servicios, no por comisarios políticos elegidos a dedo que garantizan que se practican los recortes. Ya está bien, ya está bien. Hemos hablado de pan, pero también tenemos que hablar de rosas. Queremos pan, queremos derecho al trabajo, pero también queremos tener derecho a un medio ambiente limpio. Queremos tener derecho a decir que Córdoba no es un cementerio nuclear y que no nos traigan más la mierda nuclear de media Europa al Cabril. Que tenemos derecho a un medio ambiente limpio a dejar a la siguiente generación de cordobeses y cordobesas una provincia intacta, limpia, ecológica. Y queremos pan y queremos rosas. Y queremos derecho al trabajo para nuestros hijos y nuestras hijas. Y queremos libertades para que sean y amen a quien quieran, orgullosos como estamos del movimiento LGTBI de Andalucía que lucha por las libertades, que lucha por las libertades, ser y amar a quien le dé la gana a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y queremos pan y queremos rosas y estamos orgullosos del pueblo gitano andaluz que forma parte de nuestra identidad. Y queremos pan. Y queremos también rosas para decir que Andalucía no es sinónimo de maltrato animal, que para nosotros la vida es lo más importante y que reconocemos la vida y el ser sintiente de cada animal que vive en nuestra comunidad autónoma. Que nosotros ponemos la vida en el centro. Que para nosotros los animales no son objeto. Esta es la campaña de la gente. Volvemos otra vez a decir a boca llena que no hemos pedido un solo euro a los bancos. Que no le debemos nada a quienes nos robaron el derecho a la vivienda y nos robaron también la justicia. Orgullosos. Ellos tendrán préstamos de los bancos. Ellos tendrán detrás de sí los intereses del IBEX 35 de los poderosos. Pero nosotros tenemos algo mucho más valioso. Tenemos a Pablo Iglesias y Alberto Garzón viniendo aquí desde no sé dónde para decir que hay que hablar de Andalucía y para defender los derechos del pueblo andaluz también en Madrid. Y también en Madrid. Tenemos algo mucho más valioso. Fijaos. Os voy a contar una anécdota y con esto voy terminando. En el día de ayer unas compañeras estaban pegando carteles de Adelante Andalucía en los tablones que nos correspondían de una ciudad. Cuando vieron a alguien del Partido Socialista aparentemente pegando carteles del PSOE en los tablones que le correspondían a Adelante Andalucía. Se acercaron educadamente y le dijeron a aquel chaval este tablón es nuestro y vamos a pegar encima así que si no te importa mejor no los pegues porque pronto los vamos a tapar. ¿Sabéis qué le respondió? A mí no me importa porque voy a hacer una foto del tablón la voy a mandar al Partido Socialista y me van a pagar lo mismo. No sabéis la riqueza que tenemos con la militancia con la gente que se cree lo que está haciendo por no tener que profesionalizar permanentemente la política con el calor que desprendéis hoy aquí todos y todas vosotras. Estamos orgullosísimos. Eso no tiene precio. Eso no hay forma de financiarlo con los bancos. Eso no tiene precio. ¿Cómo no tienen precio los compañeros y compañeras que van a venir a Andalucía desde Extremadura y desde Murcia para ser interventores y apoderados el próximo domingo para que en ningún colegio falte nuestra gente vigilando que el proceso sea limpio? Eso no tiene precio. Eso no puede financiarse con ningún crédito bancario. Por eso yo os pido que de aquí al domingo no dejéis a nadie sin avisar. Que por lo menos aviséis a 50 personas cada una de vosotras. Que solo así podemos ganar. Que nos estamos jugando la victoria en los restos. En pocos votos. Que no nos relajemos de aquí al domingo. Que nos quitemos de la mirada la niebla y la hojarasca a quienes en algún momento nos cansamos de esta pelea. Que no es el momento de cansarse. Que es el momento de tirar para adelante. Que es el momento de pelear y de mirar adelante a Andalucía. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 una y mil veces que se tiene que resignar a los recortes y a la precariedad, sigue diciendo que no. De las mujeres jóvenes que salieron masivamente a las calles el 8 de marzo. Y hoy tenemos aquí a una de esas compañeras, candidata de la provincia de Córdoba, Luz Marina. Os dejo con ella. Muchas gracias.